Hola, hola, sí, hola, 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 sí, hola, 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 sí. Hola, 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 hola Correntinita, madre de Dios, azul el manto como tu río, planta mantilla, dañándote Reina y señora por cuatro siglos, se oscura y limpia, marita a ti Carita de nogal, manitos de timbo, yeso de los abad, el viejo yaguarón Vos sos tierra sin mal, y estás llena de... Niños en otros tiempos, necesitamos saber que estás curando el alma de nuestro pueblo Que se desangra en su identidad, en tu silencio y entre tus manos, cabe la pena del Coriacú Vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra cruz Carita de nogal, manitos de timbo, yeso de los abad, el viejo yaguarón Vos sos tierra sin mal, y estás llena de Dios Mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor Mostranos a Jesús, danos tu bendición ¡Gracias! 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 Sean todos muy bienvenidos Hoy nos encontramos aquí para dar gracias al Padre y celebrar juntos y celebrar unidos junto a la tierna Madre de Itatí, la Santa Misa Nos ponemos en las manos maternales de nuestra Madre de Itatí porque queremos compartir el gozo de Jesús en nuestras vidas Con fe celebramos la Santa Misa poniéndonos de pie Hoy he venido para cantar a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor Hoy he venido para cantar a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor Canta, 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 baila, 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 como los guía el Rey David En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz Permanezca siempre con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Vamos a pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados Defensor de los pobres, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos En este momento vamos a traer en la mente, o en el corazón Todas las intenciones que queremos presentar a Dios por intercesión de Nuestra Señora de Itatí Especialmente los proyectos que tenemos como persona, como familia, como comunidad Las cosas que queremos cambiar este año Las cosas que queremos mejorar este año Las cosas también que queremos empezar este año Vamos a poner todo en la mano de Nuestra Madre, la Virgen María Sabiendo que ella va a presentar a su Hijo Jesús Dios misericordioso Que para honrar la pura y limpia concepción de la Virgen María Como defensa y custodia de tu pueblo Suscitaste la invocación de Nuestra Señora de Itatí Concédenos que bajo su protección Nos veamos libres de todo peligro Y seamos conducidos al gozo de la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Ahora vamos a tomar asiento para escuchar atentamente la Palabra de Dios La Palabra de Dios ilumina nuestras vidas y renueva nuestra esperanza Escuchemos atentamente Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Todo suma sacerdote del culto antiguo Es tomado de entre los hombres Y puesto para servir En favor de los hombres En todo aquello que se refiere Al servicio de Dios A fin de ofrecer dones y sacrificios por el pecado Él puede mostrarse indulgente Con los que pecan por ignorancia Y con los descarriados Porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana Por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo Sino también por sus propios pecados Y nadie se arroga esta dignidad Si no es llamado por Dios Si no es llamado por Dios como lo fue Arón Por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote Sino que la recibió de aquel que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Como también dice en otro lugar Tú eres sacerdote para siempre Según el orden del Melquisedec Él dirigió durante su vida terrena Súplicas y plegarias Con fuertes gritos y lágrimas A aquel que podía salvarlo de la muerte Y fue escuchado por su humilde sumisión Y aunque era hijo de Dios Aprendió por medio de sus propios sufrimientos Qué significa obedecer De este modo Él alcanzó la perfección Y llegó a ser causa de salvación eterna Para todos los que lo obedecen Porque Dios lo proclamó Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Mientras yo pongo a tus enemigos Como estrados de tus pies Tú eres sacerdote para siempre El Señor extenderá el poder de tu cetro Desde Sion Desde Sion Domina en medio de tus enemigos Tú eres príncipe desde nacimiento Con el esplendor de santidad Yo mismo te engendré como Rocío Desde el seno de la aurora Tú eres sacerdote para siempre El Señor lo ha jurado Y no se retractará Tú eres sacerdote para siempre A la manera de Melquisedec Tú eres sacerdote para siempre Pongámonos de pie para recibir el anuncio de la buena noticia Aleluya, Gloria, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban Fueron a decirle a Jesús ¿Por qué tu discípulo no ayuna? ¿Cómo lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús le respondió ¿Acaso los amigos del esposo pueden ayudar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen Mientras tiene consigo al esposo Llegará el momento en que el esposo le será quitado Y entonces ayunarán Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo Porque el pedazo añadido Tira del vestido viejo Y la rotura se hace más grande Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos Porque hará reventar los odres Y ya no servirán más Ni el vino ni los odres A vino nuevo, odres nuevos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ave María Purísima Como veníamos escuchando Mientras estábamos caminando Mientras que estábamos rezando Porque la procesión también no es solamente una caminata Sino que es un momento que el pueblo de Dios justamente se está ejercitando Al camino, o sea que al encuentro del Señor Empezamos a caminar ejercitando nuestra vida Caminando hacia el Señor Entonces, por eso todas las procesiones que hacemos en la iglesia No es una caminata, sino es una peregrinación hacia el reino de Dios Esta peregrinación que hacemos Aunque es chiquita y cortito También estamos haciendo un ejercicio Para esa peregrinación más grande Y más lejos que es justamente Buscar siempre el reino de Dios Hoy nos encontramos con la carta de los hebreos Y casi la última parte dice Él dirigió durante su vida terrena Súplicas y plegarias Nosotros, como cristiano Tenemos a una persona que se llama Jesús de Nazaret A él le tenemos que intentar de seguir siempre A veces uno se pregunta y dice Pero ¿cómo puede ser esto en la iglesia? No me viene en este momento en la cabeza que puede ser Y hay cosas que nosotros no vamos a entender de todos Es difícil ¿Y por qué es difícil? Porque justamente el estilo de la vida cristiana No marcó solamente una persona Sino que marcó una persona y un Dios Y a veces ahí se complica un poquito nuestro seguimiento al Señor Jesús Diríamos de otra forma ¿Quién marcó la cancha para la vida cristiana? Y en muchos aspectos lo que nosotros intentamos de vivir día a día Justamente fue marcado por el mismo Señor y Maestro Y acá nos encontramos justamente ante la palabra Ante la palabra de Dios que dice Que Él dirigió en su vida terrena Súplicas y oraciones Imagínense queridos hermanos Que Él es Dios Y tenía que llegar a dirigir a su Padre Súplicas y plegaria con fuertes gritos y lágrimas Uno se ante esta palabra de Dios Uno se pregunta ¿Y qué me queda a mí? Que soy un simple pecador Y a veces cuando transitamos momentos complicados en nuestra vida Muy especialmente cuando en la familia aparece la enfermedad Y otras situaciones complicadas A veces como que le queremos cuestionar un poco al Señor ¿Por qué? A veces si es ese por qué Si es un momento sanador Bueno, bendito sea Dios Pero si simplemente se convierte una queja sin sentido A veces es importante revisar bien para decirle al Señor ¿Por qué? Porque si Él Justamente en su vida terrena Dirigió súplicas Dirigió plegarias Con gritos y lágrimas Entonces ¿Qué nos queda a nosotros? Yo siempre digo La vida cristiana Sin la cruz No existe Por eso somos poco Y por eso vamos a ser cada día más menos Porque hoy en día Hoy en día el mundo Ofrece una vida O un estilo de vida Que es totalmente mentirosa Y ofrece como si fuera que la felicidad Todo el tiempo tenemos que estar feliz Y que la felicidad trae las cosas del mundo Sin embargo Nosotros los cristianos Hablamos Justamente De la cruz Porque forma Parte de nuestra vida Y tenemos que llevar Todos los que estamos sentados acá Y los que nos acompañan Seguramente a través De los medios Tenemos Algunos Algunos tienen La cruz grande Otro tienes un poquitito Más chico Otra vez otro mediano Y así somos Lo importante es Llevar la cruz O el sufrimiento Que nos toca en su momento Con paciencia Y con mucho amor Como llevó el Señor Jesús Siguen diciendo La palabra de Dios A aquel que podía Salvarlo de la muerte Y fue escuchado Por su humilde sumisión Aunque era hijo de Dios Lo que recién decíamos Aprendió por medio De sus propios sufrimientos Que significa obedecer Tal vez para nosotros La persona grande Esto es mucho más Un poquito más Aceptable La obediencia Pero la sociedad Joven De hoy en día No quiere saber Nada de esto Porque Confundimos muchas veces La libertad Con libertinaje Y nosotros sabemos Que la libertad Cristiana Va siempre Acompañada Con responsabilidad Si yo voy a ejercer Mi libertad Entonces Tengo que ser Responsable En mi vida La obediencia Queridos hermanos No es una virtud Olvidada Cuesta Y le estoy diciendo Yo No es que Porque estudié En la facultad Ni tampoco Poco me contaron Obedecer No es fácil A veces Me tocó En la vida Patear Cielo y tierra Porque me cuesta Obedecer Pero la obediencia En la vida Cristiana Es una virtud A la medida De que estamos Obedeciendo Y es tan fácil Obedecer A Dios Bueno Señor Te obedezco Que se haga En mi Tu voluntad Pero esa Obediencia Se tiene que Ir concretizando En la vida Diaria Entre nosotros Esposa Esposa Con esposo Esposo Con esposa Hijos En la familia En la iglesia Y muchas otras partes Que tenemos que Hasta inclusive Muchas veces Cuando nos toca También Alguien Que nos están Dirigiendo Estoy pensando Por ejemplo Las personas Que trabajan En algunas Empresas Vuelvo a repetir La obediencia Que practicó Jesús No se quedó En la cruz Ni en el tiempo Sino que la obediencia Es un don De Dios Por eso También Como pedimos Muchas veces Muchas cosas A la virgen Le pedimos Un gran amor Para su hijo Para con su hijo Jesús También tenemos Que pedir A Jesús Ese don Esa gracia Que él Practicó Por eso Murió en la cruz La obediencia La obediencia A su padre Que Eso tenemos Que pedir A él Para obedecer También nosotros Muchas veces Cuando nos toca Obedecer Porque vuelvo A repetir La obediencia No se quedó No se quedó En el tiempo Ni no es Una palabra Muerta Sino que es Un don De Dios No es fácil Hermano Por eso Estoy diciendo Que tenemos Que pedir La gracia De Dios Por eso Estoy diciendo Que tenemos Que pedir La fuerza Del Espíritu Santo Porque a veces Nosotros Estamos Tan acostumbrada De ciertas Cosas Y cuando Alguien Te dicen Que no Fuiste Diríamos Nosotros Chao Se perdió La amistad Se perdió La familia Se perdió Se perdió Se perdió Todo Y eso Se llama Desobediencia Y es un pecado Grave En la iglesia Que tenemos Que confesar Vuelvo a repetir Una vez más No es fácil De practicar Pero El que marcó La cancha Volvemos a repetir Aunque era Hijo de Dios Aprendió Por medio De su propio Sufrimiento Que significa Obedecer De este modo Dice Él alcanzó La perfección Y llegó A ser Causa De salvación Eterna Para todos Los que le obedecen Porque Dios Porque Dios Lo proclamó Sumo sacerdote Según Melquiseded Que linda La primera parte Después que Jesús Proclamó Pero dice La primera parte De este modo Él alcanzó La perfección A ser Causa De salvación Para todo Lo que le obedecen A todo A todos Lo que le obedecen Pedimos Al Señor Primeramente Estamos empezando El año Va a costar Vuelvo a repetir Pero ser Cristianos Y cristiana Obediente Siempre Defendiendo Con altura Nuestro derecho Como persona Pero Tenemos que aprender También Muchas veces Morir Si no somos Capaces De morir En algo Entonces La obediencia Es imposible La desobediencia Si Es posible Pedimos Esta gracia Al Señor Para cada uno De nosotros Primeramente Le pido Por intercesión De la Virgen Para mí Y tal vez Le pido A todos Los sacerdotes A todos Los obispos Y para El Papa También Para que Él sigan Obedeciendo A Dios Y que sigan Obedeciendo También Las decisiones De los cardenales Porque no es que Él toma Solo Dice Lo que tiene Que decir O toma Las decisiones Solo Pedimos Que estamos Empezando El año Este don Tan importante Primeramente Llevar Con paciencia Todos los que Vamos a Transitar Durante el año No olvidar De dirigir A Dios Súplicas Y plegaria Todo el tiempo Y practicar Entre nosotros La virtud De la obediencia Que así sea Les invito Que se ponga De pie Vamos a Renovar Vamos a Presentar Nuestras Intenciones A cada Intención Respondemos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por nuestra Iglesia Para que Caminemos Juntos Guiados Por la Luz Del Espíritu Santo Oremos Escúchanos Señor Por nuestra Patria Para que Gobernantes Y gobernados Hallen El justo Camino De Reconciliación Capaz De asegurar La vida Próspera Y pacífica De cada Uno De los Ciudadanos Oremos Escúchanos Señor Por las Familias Para que Puedan Vivir Con Serena Dignidad Fortalecidos Con La Confianza En Tu Providencia Oremos Escúchanos Señor Por todos Los Peregrinos Que Ponen Sus Ruegos A Los Pies De la Virgen De Itatí Alivia Sus Fatigas Y Aflicciones Oremos Escúchanos Señor Por Los Difuntos Nuestros Familiares Y Amigos Por Aquellos Que Descansan En El Cinerario De Esta Iglesia Que Vivan Siempre En La Gozosa Fiesta De La Casa Del Padre Oremos Escúchanos Señor Padre Santo Atiende Con Bondad Nuestras Súplicas Y Escucha Las Oraciones De Tus Fieles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Sentados Necesitamos Que Nuestra Mirada Se Encuentre Con La Tierna Mirada De Nuestra Madre De Itatí Y Así Darnos Cuenta De Que Lo Único Que Realmente Vale La Pena En La Vida Es Gastarla En Bien De Los Otros Compartimos Ahora El Momento De La Colecta Con El Pan Y El Vino Ofrezcamos Al Señor Nuestras Tristezas Y Dificultades Para Que Por Intercesión De La Santísima Virgen María Se Convierta En Gozo Para Nuestras Vidas Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Bendito Seas Señor Por Este Pan Que Nos Diste Fruto De La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres Te Presentamos El Vino Y El Mar Bendito Seas Por Siempre Señor Oren Hermano Para Que Este Sacrificio Mío Y De Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De Tus Manos Estos Sacrificios Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Recibe Señor Nuestras Ofrendas Nuestras Oraciones Y Ofrendas Y Al Invocar La Maternal Intercesión De La Santísima Virgen María Ayúdanos A Celebrar Dignamente El Sacrificio De Nuestra Redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Darte Gracias Es Bueno Cantar Tu Gloria Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Te Alabamos Y Te Bendecimos Por Jesucristo Tu Hijo En La Fiesta De La Bienaventurada Virgen María Ella Como Humilde Servidora Escuchó Tu Palabra Y La Conservó En Su Corazón Admirablemente Unida Al Misterio De La Redención Perseveró Con Los Apóstoles En La Plegaria Mientras Esperaba Al Espíritu Santo Ahora Brilla En Nuestro Camino Como Signo De Consuelo Y De Firme Esperanza Por Este Don De Tu Benevolencia Todos Los Ángeles Y Los Santos Te Entonamos Nuestro Canto Proclamamos Tu Alabanza Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Santo Es El Señor Santo 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 Es El Señor Dios El Universo Santo Es El Señor Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Andrés y José Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, en su evocación Nuestra Señora de Itatí, su esposo San José, los apóstoles San Luis Orione, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos vamos a rezar la oración del Padre Nuestro. Vamos a pedir una vez más por todo lo que estamos planeando para este año. Primeramente pedimos la gracia al Señor para cambiar algunas cosas de nuestra vida, cosas especialmente que nos separan, como familia, como comunidad. Ahora pedimos esa gracia, pedimos también seguramente muchos de nosotros tenemos algún corazón herido. Pedimos también al Señor que Él vaya acariciando nuestros corazones para sanar las heridas que tenemos adentro. Decimos todos juntos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Tanto necesitamos la paz para nuestra vida, para nuestra familia, por eso decimos todos juntos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, acá está Jesús, que hoy justamente encontramos su palabra, que Él dirigió súplicas y oraciones, con gritos y lágrimas, al Padre. Y que igual, con todo eso, aunque le dolió mucho, seguramente algo, aprendió en su vida, como hijo de Dios, a obedecer. Es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarde para la vida eterna. Amén. Con María de Itatí, abrimos nuestro corazón a Jesús, Eucaristía. Él es vida y esperanza nuestra. Acerquémonos a recibirlo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, En mi barca hay oro y espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre, En la arena me he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, he dejado mi barca, junto a ti y buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena. He dejado mi barca, junto a ti y buscaré otro mar. me has mirado a los ojos, me has mirado a los ojos, me has mirado a los ojos, no hay que dejar. me has mirado a Dios, que a ti es un gran para que a ti Parroquial, el calendario de la Virgen 2023. Adquiriendo un ejemplar, se colabora con el sostenimiento de este santuario y con la difusión de la devoción a Nuestra Señora de Itatí. Se informa a los peregrinos que los horarios de acceso a la terraza de la basílica son todos los días a las 12 y a las 16 horas. Para mayor información, dirigirse a Secretaría Parroquial. Oremos. Padre Santo, alimentado con el sacramento de la salvación, concédenos quienes veneramos a la Virgen María en su evocación de Nuestra Señora de Itatí. Experimentemos el auxilio de tu gracia para crecer en el amor a Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Algunas cositas, el mel, o sea que todos los meses vamos a ir rezando por diferentes intenciones. Ahora en febrero, que ya íbamos a estar cerquita, que va a empezar la escuela, ¿no? Entonces vamos a invitar o vamos a intentar de ser misionero y misionera en nuestra familia, en nuestro vecino. Invitar, por ejemplo, a los chicos que vengan el próximo 16, así vamos a rezar por ellos, porque después de 15 días ya va a empezar la escuela o la clase. Entonces, la familia, los maestros, ya seguramente ya van a estar en ese momento en la escuela, pero los chicos no van a estar todavía en la escuela, entonces le esperamos a todos los chicos, a los jóvenes, para rezar por cada uno de ellos, porque también van a empezar un momento importante en su vida. Y sabemos que eso dura nueve meses, no dura hasta cuatro días. Entonces necesitamos la fuerza de Dios. Entonces, si podemos hacer misionero y misionera en nuestra casa, en nuestra familia, invitamos a nuestro nieto, a nuestros hijos, para participar el próximo 16 en la Santa Misa y vamos a rezar por cada uno de ellos. También estamos en el momento de que estamos en la fiesta del Chamamé. Y como tenemos, yo sé que no le va a gustar a Andrea, pero como tenemos acá a Andrea, ¿qué les parece si le ofrecemos un Chamamé a la Virgen? Porque no se puede entender el Chamamé por un lado y la Virgen de Itatí por otro lado. Sino que, gracias a Dios, hasta inclusive se puede decir que la fe en la Virgen de Itatí, o la devoción a la Virgen de Itatí, creció tan rápidamente y yo creo que, gracias al Chamamé. ¿Te parece, Andrea? Vamos a mirar a la Virgen y le ofrecemos este como unción de grado. Nuestra Señora de Itatí, de belleza incomparable, en tu mundo inigualable, todo es pureza y piedad, en tus ojos hay bondad, en tu imagen hay dolzón, que iluminan tu esplendor, hacia la eternidad, hasta a ti llegué implorar, que me impartas bendición, y de rodillas que di felicidad y perdón. Una promesa ofrecida y le ofrecemos este como un hijo creyente de tu santa religión. Oh Virgencita de Itatí, consuelo del peregrino, que cruzando los caminos, van rezando sin cesar, en los hogares humildes, o en el más creciado altar, que veneran siempre igual, con la tierna devosión, hasta a ti llegué implorar, que me impartas bendición, y de rodillas que di felicidad y perdón. Una promesa ofrecida y recebe fervientemente, como un hijo creyente de tu santa religión. ¡Viva Jesús! ¡Viva Nuestra Señora de Itatí! ¡Viva! ¡Fuertes los aplausos a Nuestra Madre! Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, así terminamos nuestra celebración. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, que tenga una linda tarde. Gracias Padre, igualmente. ¡Viva Nuestra Señora de Itatí! ¡Viva Nuestra Señora de Itatí! Como los indios en otros tiempos, necesitamos saber que estás jurando el alma de nuestro pueblo, que se desangra en su identidad. En tu silencio y entre tus manos, cabe la pena del Coriajú, vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra cruz. Carita de nogal, manitos de pingol, yeso de los abajos, el viento y el cuarón, vos sos tierra sin paz, y estás llena de Dios, irá a nuestra fandá, cura nuestro dolor, nos danos a Jesús, danos tu bendición. Gracias por ver el video.